No olvides producir ¡Vale carajo! ¡Vale a fuego ti! 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 Una guau, una guau, una guau, una guau Estás bien sexy, yo sé Y por eso quiero sex Me pones bella guapo como López Dale y apunte al refer A fuego ti A fuego ti A fuego ti A fuego ti güey La llevo al oscuro, la meto caliente, la subo y la bajo La bajo, la bajo, la bajo, la bajo La subo y la bajo, la bajo, la bajo, la bajo La bajo, la bajo, la bajo La bajo, la bajo, la bajo